Y le doy paso oficial a nuestro compañero Carlos Plaza. Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en el Día del Padre? Muy larga celebración de Carlos. Muy bien, ¿no? Domingo me levanté muy tempranito. Dormí muy rico por la noche con lluvia, con frío. Estuve... Ah, pero usted celebró desde el sábado. Sí, estuve almorzando. Después estuve también el domingo donde la hija. Entonces, muy bien. Ve a Isabel Ospina, vuelve y saluda al señor Carlos Plaza hoy nuevamente. Dice, en esa semana saluditos. Dios les bendiga grandemente. Un saludo para Isabel. Sí, sí, a ella y a todos los que nos ven a esta hora. Isabel, estoy pendiente de la invitación. Le recuerdo, le reitero. No sé concretada, pero bueno. Ahí estamos, todavía hay tiempo. Adelante con la información deportiva. Dice Andrés Collazos, atento para ver el enviado a la Copa América. Sí, vamos a hablar, la saludará. Ve a ir de apellido Collazos, ¿será que es familiar? Seguramente. Ese es el hermano, Andrés es el hermano. Descubierto. Sí, de Julián. Ya pregúntemele a Diana, nuestra productora, a los compañeros, y ya Julián está conectado para que empecemos con él a hablar de la Copa América. Sí, que ya está listo. Saludemos a Julián. Salúdelo, Gerardo. Bueno, Julián, querido Julián, ¿dónde se encuentra usted a esta hora? ¿Dónde está? Hola, Gerardo, ¿qué tal? Hola, Katherine, hola, Carlitos. Feliz día del padre desde acá. Al otro día, pero todavía sirve. Estamos en este momento en el Georgia World Congress Center. Este es el sector, el diamante, como le llaman acá, de distintos escenarios que han ubicado. A mi espalda está el Mercedes Benz Stadium. Este estadio que tiene una capacidad de personas aproximadamente y que tiene la particularidad de que tiene el techo corredizo. Aquí Gerardo, aquí Carlos y Katherine será el lugar donde iniciará la Copa América el próximo jueves cuando Argentina, seguramente, en la última vez, reciba a Canadá e inicie esta versión de la Copa América. ...más viejo o más antiguo de selecciones y que, de entrada lo voy a decir en esta primera transmisión, tiene todo para que Colombia se quede con su segundo título. ¿O ustedes qué consideran? Pues a mí me parece que Colombia está como para un tercer renglón. Yo creo que Argentina puede retener el título y Brasil es por su nombre, por su tradición favorita. Yo creo que Colombia y Uruguay, tercer renglón. Bueno, esperemos pues, es que a veces cuando llegamos con tanta confianza y favoritismo nos desinflamos. Esa es la tradición de nosotros. Entiendo lo que dice Julián, me parece, bueno, primero, qué alegría ver a Julián allá en Atlanta. Me parece que la selección es un buen equipo, pero coincido con Carlos que cuando hemos llegado con esa chapa de favoritos en cualquier torneo internacional, el exceso de confianza, no sé, hay algo como interno que nos dice que nos relajemos y finalmente resulta siendo un chasco. Yo prefiero cuando vamos con un perfil bajito y vamos creciendo en el torneo. Si eso ocurre y Colombia de verdad entra concentrado, yo creo que puede ser un gran torneo. Pero sin embargo, coincido con Carlos que Argentina y Brasil, un poco más abajo, están un escalón por encima nuestro. Y creo que nosotros pelearíamos muy fuerte con Uruguay. Además, en el fixture, o sea, estamos enfrentados casi que con Brasil en la segunda ronda, ¿cierto, Carlos? Sí, sí, podría ser ese partido. Y que no se repita, coincide de USA 94, ya hace 30 años que llegamos así, con viento en la camiseta, con todo lo que era Colombia jugando con el equipo de Francisco Maturana. Ahora hay un invicto muy largo. Esperemos que en la competencia oficial Colombia logre ratificar ese favoritismo con el que llega. Carlos, preguntémosle a Julián cómo está el ambiente allá entre los colombianos. Cómo está el ambiente, Julián, que usted ha percibido allá en Atlanta con la gente y hasta los propios jugadores. ¿Cómo se sienten ellos? Gerardo, mire, 9 y 31 de la mañana ya acá en Atlanta, 8 y 31 en Colombia. Voy a hacer un paréntesis muy cortico y es que la diferencia entre el 94 y el 2024 hace 30 años ya, es que esos eran jugadores semiprofesionales y hoy tenemos jugadores totalmente diferentes. Eso va a marcar la diferencia porque no sé si en las copas anteriores llegábamos como favoritos. Yo creo que sí, Colombia es favorito, que debe quedarse con el primer puesto del grupo para evitar a Uruguay en los cuartos de final y enfrentarse nuevamente a Brasil en la semifinal. Ese es el duelo que nos va a permitir llegar a la final. El ambiente de la copa en Estados Unidos es un poco fría, alrededor de realmente del State Farm Arena que es el que está aquí al lado y atrás el estadio de fútbol, digamos que no se vive mucho el ambiente. Durante el fin de semana estuvimos compartiendo con los colombianos en el partido amistoso en un sector hacia el este de Atlanta, a la fuera del centro y ahí se vive un poco más, pero realmente el ambiente de Copa América como tal, para estar a tres días del inicio, está bastante frío, bastante calmado. Apenas ahora pasó una persona con la camiseta argentina que creía que Argentina venía a entrenar acá y realmente está entrenando en una universidad muy cercana, pero el ambiente está más bien un poco tranquilo. Colombia está en Nueva York, Colombia llegó después del partido frente a Bolivia en la tarde de ayer, realizó un trabajo diferenciado. Los jugadores que tuvieron más de 75 minutos hicieron un trabajo en gimnasio, los otros hicieron un trabajo individual en un 8 versus 8. Frente a Paraguay será nuestro primer partido exactamente en una semana. El próximo lunes 24 en Houston será el debut de la selección Colombia. Paraguay jugó este fin de semana frente a Panamá, ganó 1 por 0 en un nivel bastante pobre de la selección paraguaya, bastante pobre de la selección panameña, que fue más de pelea, de brusquedad, lo que terminó siendo el partido de Colombia frente a Bolivia. Ese partido fue completo, ganó 1 por 0, pero ese equipo se va a desplazar hoy a las 8 de la noche a Houston. Llegará primero, Colombia llegará aproximadamente entre martes y miércoles, estará ubicándose en su sitio de concentración para posteriormente realizar todo el trabajo de entrenamiento en esa última fase de preparación para el inicio de la Copa América. Ok, Julián, bueno, esperemos pues que Colombia ya de Nueva York pase a Houston, que empiece a vivirse ese ambiente, que los jugadores lleguen con la mentalidad, como usted dice, hace 30 años era un tipo de jugador diferente, no tan profesional como ahora, que es más europeo o tirando a la formación argentina y brasilera, pero ojalá pues nos cambie ese chip, que esta selección nos demuestre que sigue en derecho y que podamos soñar pues con el segundo título de Copa América, que ya por la jerarquía que tiene esta nómina, este recambio con unos que ya sean como James, David Ospina, pues se mantenga esa ilusión que el equipo de Ernesto Lorenzo sea protagonista desde el comienzo partido contra Paraguay, como dice usted, que no llega muy bien esa selección y que esperemos pues que Colombia, Argentina y Brasil sean las llamadas a jugar la final de la Copa América de Estados Unidos. Lástima pues que no tenga ese ambiente, ¿no? Porque en Estados Unidos ya la MLS, está Messi, hay mucho jugador conocido, está Luis Suárez y creo que solamente en Miami donde el fútbol ha reventado, tiene mucho auge. Sí, yo creo que tal vez, bueno, en las zonas donde hay latinos definitivamente, Julián no lo corrobora ahora, pero sin duda es Houston, donde hay mucha colonia mexicana, una parte de Nueva York, en Miami pues sin duda hay un gran ambiente, pero la verdad es que nos falta, o sea, el ambiente nunca se vive en Estados Unidos como se vive en América Latina, no, aquí si fuera ese torneo aquí, estarían todos haciéndole monerías a Julián por detrás, venta de camisetas, de llaveros, bueno, estaría eso en un lado. Sí, las buce, las famosas que se hicieron, ya que todo el mundo las tiene. Sí, es otro ambiente definitivamente, ¿es cierto Julián? Sí, sí, totalmente, totalmente, es un ambiente totalmente diferente, aquí es muy fuerte los Falcons de Atlanta, que justamente juegan también contra el equipo de fútbol, que es el Atlanta United, es un estadio que se hizo en el 2018 apenas, está recién inaugurado, y se hizo para albergar el fútbol y el fútbol americano, no, porque en un estadio aledaño, que está después del Mercedes Benz, era donde jugaban los Falcons y el suelto estadio, entonces aquí el fútbol realmente es relativamente muy nuevo, no tiene más de 10 años, el ambiente sí está muy frío, esta es una ciudad donde menos el 16% de la población es latina, pero viven hacia el este, aquí estamos en el oeste, en el centro oeste de la ciudad, y realmente no se siente, es un sector muy de negocios, muy de congresos, justamente por aquí camina gente, parece que hay un congreso médico, pero el ambiente como tal del fútbol no es que vayas en la calle y te encuentres gente con la camiseta de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, ahora le preguntaba a esa persona que es un estadounidense, con la camiseta de Argentina, le pregunté por Estados Unidos, y me dijo, no, con ese equipo no pasa nada, entonces realmente pues está muy fría, está muy fría, seguramente en Miami, en Orlando, en Nueva York, quizás se está viviendo otro ambiente, pero allá jugará Argentina y toda esa rama del grupo A y grupo B, sobre este lado oeste del país, pues jugará Colombia y Brasil, hay que dejar muy claro que vamos a atravesar una ola de calor fuerte, en este momento estamos aproximadamente 26 grados centígrados, pasaremos a los 34 grados centígrados sobre las 3 de la tarde, aquí está anocheciendo sobre las 9, 9 y media de la noche, y eso hace que haya alta temperatura hasta tarde, por lo que se espera que los partidos se jueguen entre 28 y 32 grados sobre las 5 de la tarde, que será en hora colombiana, acá será más o menos 6 de la tarde, y la inauguración que será a las 7 y media de la noche, acá tendrá más temperatura, entonces, pues hay que tomar mucha agua, aquí no ve a la gente roja, es un ambiente con calor muy parecida al de Cali, en ese momento que estamos teniendo en Atlanta, pero que ni eso alcanza para elevar la temperatura de los hinchas. Bueno Julián, muchas gracias, esperemos vernos de nuevo al mediodía, a la 1 de la tarde, y cambiamos de tema, Julián, que se vaya por la sombrita, que se dírate allá en Estados Unidos, vamos a hablar del Orso Marzo, que empató sin goles contra Llaneros, en los primeros 90 minutos de la final, buena asistencia al estadio Francisco River Escobar, y el miércoles 7 de la noche, en el estadio Bello Horizonte, Rey Pelé de Villavicencio, se conocerá el campeón del primer semestre del torneo de ascenso. De gol contra 11 jugadores del equipo contrario, y contra 10 también, yo creo que los chicos hicieron un gran partido, pero indudablemente que tuvimos situaciones claras de gol, que no pudimos marcar, la verdad que estamos muy optimistas, y confiados en que si jugamos de la misma manera que lo hicimos hoy, pues vamos a conseguir el título. Con un sin sabor de que podíamos haber hecho algo más, pero estamos tranquilos la verdad, el Orso Marzo está tranquilo, porque yo creo, el equipo cree que allá con el favor de ellos, vamos a salir campeones. Ahora hablamos de la liga femenina, los tres equipos del Valle ganaron en la primera fecha de los cuanagulares, el sábado de visitante, Jumbo Alianza, Jumbo UFC, venció 2 por 0 al Medellín, y Deportivo Cali, en su estadio 3 por 1 a Llaneros. América también, en la capital del país, venció 1 por 0 a Millonarios, reacciones de la victoria de las Escarlatas, que ahora preparan el clásico jueves, este jueves 4 de la tarde. Millonarios estar mucho más volcados en campo nuestro, ahí sí había más espacio, y cualquier rechazo, o cualquier balón largo que tiráramos, pues nos permitía casi que quedar en un balón dividido con la arquera, y ahí sí fue más por un intento constante, ese espacio que otorgaba Millonarios, y en el primer tiempo fue por la búsqueda de ese espacio. 8 de la mañana, 39 minutos, ahora hablamos de la Liga Profesional de Baloncesto, hoy cita 7 y 40 de la noche, en el Coliseo Evangelista Mora, Toro del Valle contra Titanes, el rey del baloncesto colombiano, el del equipo de Barranquilla, que será un buen examen para lo que busca el Quinteto, seguir ahí entre los clasificados, para los playoff. Creo que las victorias siempre ayudan, no estábamos haciendo un mal trabajo, los partidos anteriores, pero por detalles los perdimos, y creo que un poco los dos últimos partidos mejoramos eso, y nada, hay que seguir enfocado. Un rival, creo que con una plantilla más larga que la nuestra, pero bueno, jugamos en casa, y con el apoyo de la gente, creo que eso nos va a ayudar, y tenemos que estar enfocados, creo, los 40 minutos para ganar los partidos. Bueno, ya está ahora 8.40 minutos, ya está la Eurocopa en desarrollo, hay un partido, Rumania vence 1 por 0, Ucrania, del partido de la jornada, ya está el torneo de selecciones de Europa en camino, esperemos a ver si Francia o Inglaterra, como son las favoritas, lo demuestran, y se corre también en unos minutos, la tercera etapa de la Vuelta a Colombia, que lidera Rodrigo Contreras, el ciclista que está al frente de la clasificación general. ¿Listo, Caterin? Muchísimas gracias, Carlos, por la información deportiva, 90 minutos a primera hora, 8.40, hay información, Gerardo, también de último minuto, una situación que se está registrando, unos bloqueos por el sector de Salomia. Sí, Caterin, pues justamente un grupo de trabajadores y estudiantes del SENA, que están realizando una marcha por el sector, salieron a protestar, entonces quienes se dirijan hacia el norte o el nororiente, pues es mejor no usar la carrera segunda, porque allá hay unas dificultades de movilidad, entre la 52 y la 56, más o menos, entonces realmente es mejor no moverse por esa zona.